puede hablar con nosotros, ese asunto de ese niño, que tu no puedes decir es esta cosa, es la tu cariño de abajo, es por aquí pues habla con nosotros habla con nosotros, mi amor eso es un de margen de la verguina de esa paco es un de margen de la verguina de esa paco es un de margen de la verguina de esa paco la verguina de la verguina